Bueno, estuvimos trabajando en estos días para armar un buen programa de actividades por parte de Canirac. Ya tenemos establecido un cronograma, lo vamos a presentar en nuestra asamblea para este año. Entonces sí vamos a trabajar de la mano con todos los avalanteros para impulsarnos a la astronomía aquí en Manzanillo de manera local. Igual con los solicitantes que vienen desde Guadalajara, todo el Bajío, vamos a darle la promoción a nuestra cámara vía un directorio de Canirac que ya tuvimos la primera edición en diciembre. Entonces una idea es promover todos los restaurantes que están aquí en Manzanillo y que integran la Canirac. Tenemos que fortalecer la parte de los restaurantes. Hay muchos, la situación sí es complicada en el tema de la economía en todo México, pero nosotros estamos trabajando muy de la mano con nuestros proveedores institucionales. Estamos haciendo alianzas comerciales con varias empresas y asociaciones, lo cual nos permitirá promocionar correctamente nuestros restaurantes. Y no solamente aquí en Manzanillo, sino como tú lo dices, en el Estado y de manera regional también. Perfecto. Tomás, me regalas tu nombre y tu cargo. Lic. Francisco Juevas, Presidente de Canirac Manzanillo. Gracias.